No vayas a correr, no vayas a correr, no vayas a correr. Grabe ahí, parque la moto ahí, parque la moto ahí. No vayas a correr, ¿dónde vienes tú? ¿Dónde vas a venir, mi ya? No, ahí. ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Nada, yo no he hecho nada. ¿Dónde ibas tú? Grabe a la comunidad, grabe a la comunidad, grabe a la comunidad. ¿Dónde vienes tú? No voy pa' la casa, mi ya. Javi, nos dijeron que estabas aquí consumiendo, que estabas fumando por ahí pa' ver. Nada, mi ya, ve. Viene acá, viene acá, mire pa' acá. Este no es el que anda con Babidi. Alias Babidi. Este es alias Majin Buu. Es Majin Buu, central. Aquí tenemos alias Majin Buu. Se está equivocando. ¿Cómo? Ya nos dijeron que estabas aquí. Aquí tenemos alias Majin Buu, lo tenemos retenido. Una unidad, envíame una unidad. Dios mío, tú no puedes correr, ya lo traigo. Se te ocurra correr, papi, porque como más tienes que correr. Tienes algo guardado por ahí y quieres correr. Hay una requisita ahí. Vamos a requisarte enseguida, pa' ver que es lo que es. No nos voy a dar vuelta ahí. Traeme a la comunidad, ahí, trae a la comunidad. A estos hastiás hay que revisarlos por todos lados, pa' ver. No tienen nada para que bajar, ¿no? Por aquí, pa' ver. Están equivocando, yo no sé. Vamos a requisarlos, pa' ver. A ver qué tiene aquí. ¿Qué tiene? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, papi! ¡Tá caído! ¡Tá caído! ¡Señor! ¡Ey! ¡Ey, marica! ¡Ey, no! ¡Ey, te estoy diciendo que no corras, hermano! ¡Majin Buu, quédate! ¡Te estoy diciendo que no corras, Majin Buu! ¡Dios mío! ¡Viste cómo te caíste! ¡Tú no te... ¡Tú no puedes correr así! oye se me esta equivocando mira si te esta equivocando yo no soy majinbu ven y te limpia ven y te ayudo a limpiar quedate quieto porque estas caido aquí tenemos mira estas caido estas mas caido que la caida que te diste ahorita entiendes y no te pongas pesado viste mira tu estas pesado y si te pones mas pesado te caes eso es lo que pasa pero nos podemos arreglar de otra manera de otra manera de otra manera no no podemos es que nos esta sobornando que? nos esta sobornando es no dios mio señor señor angeles que es menos padre eso que quiere decir que quiere decir como vamos a arreglar esta grabando asi esta caido por sustancia y soborno a la autoridad mira lo que vamos a has caido ahora si estas caido 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 no vayas a grabar esto un momentico por favor a ver que es lo que ya no estamos grabando esto ahora si dime que es lo que vas a sacar por ahí disimuladamente disimuladamente disimulen disimulen no 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 pero calma no vayas a sacar nada de aqui nos estan viendo no vayas a sacar nada no vayas a sacar nada de aqui es que yo te voy a ser sincero y te voy a decir algo pero por que? papi esta caido la verdad es que papi esta grabado la verdad es que te voy a decir la verdad osea te voy a decir la verdad tu estas caido entiendes? caido entonces que vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente en el comando hazme el coro hay un cuartico oscuro oscuro en donde tu y yo podremos cuadrarlo eh tu te voy a decir algo a ti en serio tu sabes cual es el fetiche mio? que siempre ha sido de toda la vida cuénteme pero no me cuente la mano no mayimu mayimu quédate quieto ay lo mio mayimu tu no me quieres bueno corre para que te caiga tu me quieres ver a mi ostinado pero si eso no es mio ya yo le dije tu no me quieres ver a mi ostinado no se vaya a enfurecer no tu sabes que cuando yo me enfurezco no me para nadie me entiendes? tu eres el mayimu gordo tu eres el bueno vamos a hablar claro nosotros no queremos billetes nosotros la verdad nos dijeron que estaba aqui una persona fumando y estaba caido entonces estabas caido ya y nos vamos para el cuartico vamos para el cuartico oscuro donde vamos a arreglar él yo su merced y el comandante y el comandante facilito tu quieres saber como es el comandante negro altote así grandote tu lo unico que vas a hacerlo así no te vas a parar firme 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 pero pon esto duro pon esto duro pon esto duro claro para ver cálmate mayimu entonces yo lo unico que yo voy a hacer es mirarte a los ojos me entiendes? mayimu cálmate y decirte asi al oido cantarte lo que me gusta cantar cantarte al oido y decirte liberen a willy vamos todos a liberarlo eh que paso? pa donde vas tu? eso no me gusta es que liberar a willy venga, 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 ¿por qué te estás riendo? ¿Tú crees que esto es una madre de gallo? Yo te lo estoy riendo de mucho, papi. ¿Tú crees que esto es una madre de gallo? No me estés haciendo así. Pero, pero no me toques. No me estés haciendo así. No me estés haciendo así, viste. ¡Central, central! Graba otra vez, que este man está pesado. Graba otra vez, porfa. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, marito, ven acá, ven acá, es una broma! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, marito, ven acá, ven acá, es una broma! ¡Ey, ey, es una broma! Ven, mira, ven. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, es una broma, marito! Disculpa, Ibe, mira a ver. Yo de lejos, con una mano de él, debe doler. ¡Ey, yo para el río de la cámara, está aquí, está ahí, está ahí. ¡Ah, me di que está... ¡Ahora usted, que cogen más gordos!